Gracias. A ver chicos, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a nosotros a hablar acerca de dos temas muy importantes. Tenemos lo que es el pie del paciente geriátrico y tenemos lo que es el pie del paciente gestante. Ya, vamos a empezar con esto primero con lo que es paciente geriátrico. Nos dice aquí, durante el proceso del envejecimiento disminuye la velocidad de conducción nerviosa, como también el volumen de las masas musculares, sobre todo por la falta de actividad, pero habitualmente los trastornos de la marcha del paciente geriátrico se deben a un grupo de afecciones que vamos a agrupar en los siguientes tipos, como son reumáticas, vasculares, neurológicas y dermatológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de un paciente geriátrico nosotros vamos a ver diferentes tipos de pies. Si bien es cierto, todos los pacientes, bueno, son de la tercera edad, pero vamos a ver pies resecos, pies agrietados, pies sumamente vascularizados, como son los que vemos en las imágenes, pies reumáticos, pie diabético. Algunos de ustedes de repente ya anteriormente han llevado el módulo o tienen nociones acerca de lo que es el pidiabético. Pies con algún tipo de alteración morfológica, como dice aquí también. ¿A qué se deben estos factores o estas afecciones en el paciente geriátrico? Principalmente por la edad, por el avance de la edad. En algunos casos también es por la falta de cuidado. Hay que tomar en cuenta pues que la gran mayoría de personas, no solo el paciente geriátrico, la gran mayoría de personas presta muy poca atención a lo que es el cuidado del pie en sí. Y aquí, no se escucha, ya aquí, a ver, ya aquí, a ver, ¿me están escuchando? No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Ya, perfecto. Y aquí dice que no se escucha. A ver, Jackie, por favor, confírmame si me estás escuchando. Ya, bueno, la mayoría dice que se escucha. A ver, verifica bien tu audio, Jackie, porque la mayoría sí escucha. Bueno, seguimos. Voy a poner esto por acá. Bueno, les decía que en el caso del paciente geriátrico son diferentes o son múltiples los factores que van a conllevar a una degeneración a nivel podológico, una afección, degeneración, alteración a nivel podológico. Uno es la edad, los cuidados que se han tenido con el pie, ya que en su gran mayoría no son los pacientes geriátricos, sino en su gran mayoría de las personas, pues tenemos muy poco control o muy poco cuidado con nuestros pies. Los pies es casi lo último que nosotros, pues, cuidamos, ¿no? En el pie, o bien, tenemos que ver que la uña esté micótica, pero así fatal, o sea, muy contaminada, o que tenga, pues, un onicocriptosis, lo que en su mayoría conoce como uñero, algo que me duela o algo que me afecte demasiado como para yo prestarle atención. Y lo mismo sucede, pues, con el paciente geriátrico, ¿no? Que yo que tenía la oportunidad de tratar infinidad de pacientes geriátricos, geriátricos, este, pues, siempre me referían que en su juventud decían, ¿no? Ah, bueno, tengo un uñero, me salió, se me encarnó una uña, me saqué la uña, este, o con una gilet, con tijera, no se las cortan bien, o simplemente si de repente por ahí les salía este, un honguito, o tenían un problema de onicomicosis, algunos hasta los trataban de manera natural o manera casera. No les prestaban como que mucha atención. Entonces, todo eso, aunque parezca mentira, todo lo que nosotros hagamos con nuestra salud, en este caso nuestros pies, todo lo que nosotros hagamos en nuestra etapa de jóvenes va a repercutir de manera muy grande en la etapa adulto mayor. Si hablamos de los pies, claro está, ¿no? La postura también es importante. El tipo de postura que nosotros utilizamos para caminar, para levantar peso, para poder transitar, el peso también que nosotros tenemos, ¿no? Si una persona sufre de sobrepeso u obesidad, imagínense, pues, lo que los pies van a tener que tolerar, ¿no? A veces uno dice, no, pero no tiene nada que ver, ¿qué tiene que ver mi peso con mis pies? Tiene mucho que ver. Incluso está comprobado que el exceso de peso es también un factor determinante a la formación de onicocritosis. También es un factor determinante para la formación de onicomicosis. ¿Por qué? ¿Por qué podría decirse que el sobrepeso o la obesidad es un factor determinante para este tipo de alteraciones? Por la oxigenación. El pie, de por sí nuestros pies, soportan todo el peso de nuestro cuerpo de manera equitativa. O sea, 50-50. Si yo peso 60 kilos, 30-30 con cada pie, por así decirlo. Es lo ideal. Este peso, cuando nosotros caminamos o aceleramos el paso, se duplica, se triplica o se cuatriplica, dependiendo la velocidad que yo emplee, ya sea para caminar, trotar, correr o saltar. En un salto puede llegar hasta cuatriplicarse ese peso. Si yo peso 60 kilos y salto, no sé, 3 gradas, mis pies no están soportando los 60 kilos. Están soportando 240 kilos de impacto sobre la planta de los pies. Eso es tomando en cuenta que yo peso 60. Pero en realidad yo no peso 60. Imagínense si pesara 70, 80, 90 kilos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en estos casos? Entonces, como no hay, como hay mucha descarga de peso sobre los pies, no hay una buena oxigenación porque quiere decir que la sangre no va a circular de manera constante. A eso le podemos sumar de repente que llevo una vida un tanto sedentaria, que quiere decir que de repente no soy de hacer mucho ejercicio. O algunos dicen, no, pero no, yo soy secretaria o yo soy asistente, o yo trabajo en oficina. El estar también mucho tiempo sentado no permite una buena circulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No circula bien la sangre, no se oxigena. A eso le sumo, pues, el tema del sobrepeso. ¿Y qué es lo que sucede? A la matriz cungual, que es donde se produce la uña, al no tener, pues, una buena oxigenación, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, se va a empezar a debilitar y se va a volver como que mucho más propensa a enfermarse. En el caso de la sónicocriptosis, pues, si es, este, por un tema de presión, el pie de por sí con una persona tiene sobrepeso u obesidad, es más gordito, más rollizo, a esto se le suma, pues, la compresión del calzado, la sudoración, si esta persona camina mucho, si trabaja parada mucho tiempo, ¿no? Este, todo eso se va a sumar y se vuelve, pues, como un factor de riesgo, un factor determinante para la formación de la nicocriptosis. En el caso de la sónicomicosis, también el estar con el calzado cerrado mucho tiempo, que no haya muy buena circulación, la humedad, el sudor y todo eso, pues, pues, llevan. Entonces, van pasando el tiempo, pasan los años, me vuelvo adulto mayor, y aquí es donde, pues, ya se viene la suma de todos los descuidos que tuve quizás en la etapa más joven, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá en la imagen, ¿sí? Todos ven, ¿cierto? Bueno, acá tenemos en la primera imagen unos piecitos con artrosis, artritis, unos pies reumáticos. Típico de un pie reumático, pies con dedos acabalgados, uno sobre otro. Hay alteración, hay un halux valgus, ¿cierto? Hay halux valgus en ambos pies. Ya, hay una desviación de la articulación metatarsofalángica del primer dedo, lo que ustedes conocen como halux valgus, ¿no? Hay presencias de quelomas o callosidades también. Luego, en la segunda imagen, vemos un pie altamente vascularizado, pero a la vez reseco. Hay resequedad, hay agrietamiento, falta de oxigenación. Yo mayormente cuando ustedes toquen el pie de un ancianito o de un paciente geriátrico, van a ver que es un pacientito, tienen los pies muy fríos, muy fríos, muy fríos. Es más, los tocan y están heladitos. En algunos casos no se vayan a asustar, a veces se los encuentran medios como que moraditos los pies. Como que los encuentran así medios azulados o medios morados, y es justamente por la falta de circulación, ¿no? Ya sea, mayormente eso va a suceder en pacientes que están en sillas de ruedas, en pacientes que están postrados, que están en una misma posición de manera permanente. Entonces, es importante en el paciente geriátrico, si estamos hablando de un paciente geriátrico que no es independiente, o sea, de un dependiente parcial o un dependiente total, es importante que este paciente, pues, sea movilizado de manera constante, por lo menos cada dos horas. Por lo menos cada hora y media o cada dos horas, a este paciente estarlo cambiando de posición, estarle haciendo masajes circulatorios, movimientos, para favorecer lo que nosotros llamamos retorno venoso. Si bien es cierto, la sangre baja hacia los pies, pero también tenemos que ayudar a que esa sangre regrese y no se estanque. Entonces, al no haber una circulación, simplemente el cuerpo está ahí, ¿no? Está ahí echado o sentado, ¿no? No, es un poco más difícil. Ahora, también hay que tomar en cuenta que incluso por un tema ya de edad, los signos vitales también disminuyen. O sea, la fuerza que tiene el corazón para bombear la sangre también es un poco más débil. Por lo tanto, ya no va a haber esa fuerza que tiene un paciente joven, ¿no? De que la sangre va ahí bien, sino ellos, sus latidos son más débiles, su respiración es más lenta, ¿no? Entonces, eso también, de una otra manera, complica la situación. Hace que el tema aquí de la circulación sanguínea sea bastante complicado en un paciente geriátrico. Entonces, nosotros tenemos que ayudar, pues, más allá del tema de la estética, de que si limamos los celomas o portamos las uñitas, pues, ayudar al paciente con unos masajitos circulatorios. O sea, el tema de los masajes lo vamos a ver prácticamente al último. Al último ya vamos a hacer una pequeña demostración de un masaje circulatorio que va a ser bueno tanto para el paciente geriátrico como para la gestante, ya que ambos, si bien es cierto, no son los mismos pacientes, pero presentan casi, casi los mismos, las mismas situaciones o casi los mismos casos. Y al final se van a dar cuenta porque les digo que es así. Y bueno, acá, como vemos en la tercera imagen, pues, tenemos lo que es un pie diabético, ¿no? Un pie diabético con un dedo necrosado. Características del pie diabético. Un pie que está altamente expuesto con llagas, heridas, que tiene dificultades para cerrar estas heridas, ¿no? Es un pie expuesto a infecciones por lo mismo que las heridas no cierran, ¿no? Es rápido que este tipo de pie, por los mismos problemas vasculares que presentan, rápido se contamina, se infecta, y esta, y una mínima, una pequeña infección se puede agravar en cuestión de muy pocos días, en cuestión de muy pocos días. Entonces, en el caso de un paciente diabético, pues, sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hasta ahí alguna, a ver, alguna pregunta con el tema de lo que es paciente geriátrico. ¿Preguntas? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, parece que todo bien, ¿ok? Perfecto, chicos. Seguimos, entonces. Entonces, acá tenemos una de las alteraciones del pie geriátrico, tenemos lo que son las deformidades en garra, martillo y más de los dedos del pie. Bueno, es lo que más, lo más común, ¿ah? La gran mayoría, si ya han tocado anteriormente en pacientes geriátricos, han encontrado este tipo de pie, ¿no? Con dedos en garra, martillo y más. Pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? De estos, de estos tres. Dice, ¿qué es un dedo en garra? Es una deformidad de los dedos menores del pie. ¿Qué consiste en la flexión excesiva de las articulaciones proximales y distales de los dedos, no? Bueno, su mismo nombre lo dice. Es verdad, para que muere el hongo no tiene que haber hongos. A ver, no entiendo tu pregunta, muere el hongo. No tiene que haber, para que muere el hongo no tiene que haber oxígeno. A ver, trata de formularme mejor tu pregunta. A ver, tu pregunta es si para que muera el hongo... ¿Para que muere el hongo no tendría que haber oxígeno? ¿Esa es la pregunta? Tu pregunta es si para que muere el hongo no tiene que haber... Ya. Al contrario, el hongo hasta se alimenta de los nutrientes propios de la uña, de la queratina básicamente, le encanta. Pero su peor enemigo, por así decirlo, es el oxígeno. Esa uña, mientras más oxigenada esté, mientras más oxigenada esté, va a ser peor para el hongo. En cambio, si tú a la uña la aíslas, la cubres, la estás ahí tapando, le quitas oxígeno, lo que haces más bien es que se expanda. Ese es uno de los motivos por los cuales yo, en el caso de las mujeres sobre todo, porque los hombres no se pintan las uñas, yo les digo que no te pintes las uñas. Yo les digo, no se pintan las uñas. Si tu uña tiene micosis, no te pintes las uñas. Porque lo que tú haces con el esmalte es quitarle oxigenación a tu uña. Es limitar esa oxigenación. Y lo que va a hacer es simplemente el hongo se va a empezar a proliferar más y más y más y más y más. Lo que tienes que hacer es simplemente ser un poquito, independientemente del tratamiento con antimicóticos, tienen que haber una limpieza exhaustiva, de manera constante. Ser muy constante con la limpieza de las uñas. Una debridación de la uña. ¿Y qué me dicen las uñas en gel con clotrimazol? Mira, en el caso sea uñas gel o uñas acrílicas, es más que todo por un tema de estética. Yo lo empleo, bueno, cada podólogo tiene su manera de trabajar, ¿no? Pero yo particularmente aplico ya sea las uñas en gel o acrílicas, siempre y cuando el paciente, no sé, sea verano o tenga un evento en el cual tenga que lucir los pies. Es por un tema de salud. Yo siempre le doy esa sugerencia a la paciente. Porque lo ideal es, primero para iniciar el tratamiento, el debridamiento de la uña. De laminar todo, tratar de sacar todo lo mayor posible de uña contaminada. Y una vez que esté la uña lo más limpia posible, iniciar un tratamiento, ya sea tópico o ya sea farmacológico, o sea, vía oral. Salvo que la paciente me diga, no, ¿sabes qué? Que mira, que tengo un evento, o no sé, que tengo que irme a la playa, o que tengo un matrimonio, X cosas. En esos casos, bueno, por un tema de estética, pues se le puede aplicar su uña gel o su uña acrílica con un protector antimicótico. Pero solo en esos casos, ¿no? Ya a veces, como dicen, que siempre el cliente o el paciente quiere tener la razón y como sea, te dice, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y bueno, ya a veces a tanta insistencia, pero le digo que el tratamiento va a ser un poco más lento. Le digo, va a ser un poco más lento, ¿por qué? Porque no estás dejando respirar a tus uñas. Tienes que respirar, que las uñas crezcan. Aparte que el material, a ver, espérense poquito a poquito. Con el tema de las gotas antimicóticas, vamos a hacer una pausa, porque de ahí vamos a hablar de eso. Ya, este, también se observa, las más características delgadas, no se dan sobrepeso, porque es decir, uñas son nicomicosis. A ver, una pausita. Para terminar con el tema de las uñas gel y acrílicas. Entonces, ya, este, nuevamente repito. La uña micótica para poder sanar, ya sea paciente geriátrico o sea un paciente joven, convencional, necesita oxigenarse, necesita estar libre. Necesita un tratamiento constante, diario, diario. Y cuando hablo diario, no solamente es de una vez al día. Es más, yo les recomiendo a mis pacientes, dependiendo en qué fase de tratamiento estén, porque el tratamiento de nicomicosis se divide en fases, ya. Yo les recomiendo incluso el aseo de los pies dos veces al día. Y la aplicación del antimicótico de manera tópica dos veces al día. Entonces, si esa uña ya está con gel o está con acrílico, la absorción del medicamento no va a ser en su 100%. Va a ser en menor cantidad, porque va a estar recubierta por un producto. Si bien es cierto, ese producto va a estar medicado, pero también hay que utilizar un poquito la lógica y decir, ¿no? ¿Cuánto tiempo de medicación tiene este producto? Entonces, por eso es que a veces si el paciente ya a mucha insistencia y es muy cuidadoso de su estética, qué sé yo, bueno. Pero siempre, como dice, diciéndole la verdad al paciente. ¿Sabes qué? Ya, ok, mira, yo te voy a poner esto, pero mira, la efectividad va a disminuir. El proceso de curación va a ser más lento. Siempre siendo honestos con el paciente, ¿no? Para evitar complicaciones con ustedes, con todos. En el caso del tema de los hongos, ¿qué tipo de gotas se pueden utilizar? O sea, no todos los pacientes son iguales, no todos los casos de onicomicosis son iguales. En alguna ponencia anterior y más adelante también expliqué y hablé cerca de las fases de la onicomicosis. Hay tres fases. La fase de lo que es el destruir la membrana de ergosterol, que es la membrana protectora del hongo. Luego, estabilizar la producción de esporas micóticas y matar al hongo. Son tres etapas. Entonces, hay que ver uno. Primero, hacer un estudio de qué tipo de hongo es el que está atacando a mi paciente. Para eso se hace una prueba, un muestreo, un pequeño raspado, lo envío al laboratorio, se hace un cultivo para tener ya hecho un resultado mucho más preciso, mucho más exacto. Mayormente se inicia siempre un tratamiento con fungistáticos. No es recomendable de frente mandarle un fluconazol, un bifonazol, un traconazol a un paciente. ¿Por qué? Porque tú dices, no, ya me voy a lo más fuerte, de frente voy. Yo me voy de frente a lo más fuerte y de una vez erradico el hongo. No. Porque lo que tú estás haciendo, si bien es cierto, lo vas a debilitar, lo vas a estabilizar también, lo puedes estabilizar. Y puedes pensar o creer que, ah, ya, uy, ya dejó de proliferarse, ya se sanó. Va a pasar un corto tiempo y ese hongo va a regresar y mucho más agresivo. Por eso es que siempre el hongo lo vamos a atacar por fases. Primero vamos a destruir su membrana, luego lo estabilizamos y de ahí lo eliminamos. Por eso es que hay una etapa de ruptura de membrana del gosterol, luego estabilización de producción de esporas y la fungicida. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la mejor para curarlo? Un raspado. Claro, podría ser, como les digo, un pequeño raspado para poder enviar esa muestra a laboratorio y poder saber a qué tipo de hongo me estoy enfrentando. Y tener una, un tratamiento, poder recomendarle un tratamiento mucho más exacto, mucho más preciso. A ver, Patricia me dice, también se observan las mismas características en pacientes delgados y no se debe al sobrepeso. ¿Por qué? Es decir, uñeros y onicomicosis. En el caso de pacientes delgados, ya sea por onicocritosis o onicomicosis, en el caso de la onicocritosis, cuando he hablado de onicocritosis he dicho que hay diferentes factores, el sobrepeso es uno de ellos, nada más. Pero la onicocritosis puede ser por un mal corte de uña, la onicocritosis puede ser por un calzado muy angosto, que la persona utiliza calzados muy apretados, por el tipo de uña. El tipo de uña también es importante saber qué tipo de uña tiene el paciente. Hay pacientes que tienen las uñas en forma de teja o en forma involuta, que son muy encarnadas, que por muy paciente, el paciente puede ser muy delgado, puede tener un muy buen corte de uña, pero si la forma de la uña no favorece, esa uña siempre se va a encarnar. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de uñas encurvadas, uñas involutas, uñas en forma de teja? Realizamos los tratamientos de ortonixia, como son el tratamiento con alambre omega, tratamiento con fibra molecular, tratamiento con botones, braques, etc. De ahí, ¿qué más? En el caso de la onicomicosis, en pacientes delgados, puede ser por contagio, puede ser de repente exceso de sudoración, el uso de medias también, las medias sintéticas, las medias sintéticas son malísimas, ahora que por todos lados uno vende esas medias que dicen, tres por cinco solas, son cómodas, son delgadas y pueden ser muy bonitas, muy todo, pero son malísimas para la salud del pie, porque conllevan a la sudoración. Y más aún si son personas que están pues todo el día con zapatos cerrados o van a estar todo el día trascendo. Si eres una persona que te cambia, no sé, que te vas a cambiar dos, tres veces al día las medias, genial, pero si vas a estar todo el día con el mismo calzado, lo ideal es que tengas unas medias de algodón, medias deportivas de algodón y de preferencia blancas. ¿Por qué blancas? ¿Por qué? Porque el blanco te va a poder permitir ver si hay algún tipo de secreción, si de repente tu sudor, tus secreciones, porque el sudor es una secreción, tiene algún tipo de coloración distinta, te va a poder dar muestras de cómo está tu pie. Entonces, por eso es que en el caso de la onicomicosis en pacientes delgados, tiene mucho que ver con la limpieza, tiene mucho que ver también con el contagio. A veces de repente tú puedes tener tus pies bien cuidaditos, pero de repente el esposo, la esposa, los hijos, por ahí la hermana, a veces entre hermanas es muy común el prestarse los zapatos. Préstame tu zapato, préstame tu zapatilla, mamá, hija, préstame tu zapatilla, tu zapato. Pero dices, no, pero ella de repente no tiene micosis o no lo ha desarrollado de esa manera. Todas las personas tenemos nuestro sistema inmunológico de manera distinta y vamos a desarrollar una enfermedad de manera distinta. Entonces, si bien es cierto, yo tengo pacientes que me dicen, no, mi esposo ha tenido hongos en sus uñas toda la vida, pero nunca me ha contagiado. De repente el tipo de, exacto, el organismo es distinto en cada persona. De repente no es, no es compatible con tu organismo, o de repente tu organismo es resistente a ese tipo de hongo en particular que él tiene o que ella tiene. De repente hace resistencia, tu organismo sí es, o de repente tú eres un poquito más limpia o más limpio, o qué sé yo, más aseado o más, no llevemos limpio, sino porque suena feo, ¿no? De repente un poquito más meticuloso, porque hay personas que son muy meticulosas como el tema del aseo de los pies, ¿no? ¿A qué tipo de laboratorios debo llevar esas muestras? Ahí sí, sí, es cuestión de buscar, hay diferentes tipos de laboratorios que trabajan con podólogos, pero sí hay, por decir, Swissalab es uno de los laboratorios que son bastante confiables. Swissalab es un buen laboratorio, es un laboratorio de prestigio, ¿no? Este, igual si por ahí en cerca casa hay centros de diagnósticos, no sería de más de repente hacer una consulta, ¿no? ¿Sabes qué? Quisiera saber si hacen este tipo de diagnóstico, ¿no? Porque hay laboratorios que lo hacen, hay laboratorios que no. Y también, bueno, factor costumos, ¿no? Este, y cómo les digo, bueno, volviendo al tema de la onicomicosis, pues, este, sí, el tema de la onicomicosis a veces es complicado cuando es por un tema de contagio, a veces también en verano, por el uso de las duchas, las sandalias, si van a la piscina, el sudor, en fin, por eso es que es importante, es muy importante para las personas que no tienen onicomicosis, más allá de su limpieza, también la desinfección del calzado. Y esta desinfección del calzado también las pueden hacer a los pacientes geriátricos, o sea, si alguien tiene algún paciente geriátrico familiar, adulto mayor en casa, también, para, esto va tanto para niños como adultos, adultos mayores, que es la desinfección del calzado. Creo que todos, todos, y si no lo tienen, pues, les recomiendo que tengan un antimicótico en gotas, siempre deben tener en casa, ya sea un clotrimazol o ya sea una terminafina, que son los básicos y son muy buenos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Cogen su zapatito, ya sea zapatilla, zapato cerrado, o sandalia, si es sandalia, bueno, ¿no? Cogemos una bolita de algodón, la humedecemos con un poquito de ese antimicótico y la metemos dentro del zapato. Igual con el otro calzado. ¿Cuántas gotas? Ah, será pues unas cuatro o cinco gotitas. Si no, lo pones en un dispensador de spray, que es para que se pulverice, para que sea mucho mejor. ¿No? Así un par de puffs, dos, tres puffs, y de ahí dentro del calzado. ¿Y es qué se puede hacer para calentar los pies del paciente querético? Ahorita, ahorita te contesto esa pregunta, Sofía. Este, dos, tres puffs, y metemos, y de ahí esos zapatos van dentro de una bolsa cerrada. Así que la bolsa, no que cierra la justita, sino que la bolsa cierre bien, bien cerradita, que no se escape nada. Y lo dejamos por espacio de doce horas. O sea, si lo estoy poniendo hoy día a las nueve de la mañana, a las nueve de la noche recién lo estoy retirando. Ahora, si en buena hora lo pueden dejar veinticuatro horas, ¡genial! Ahora, ¿cómo hacer en el caso de las sandalias? Lo mismo, solamente que, obviamente no lo meten, simplemente la sandalia la meten dentro de una bolsa, hacen en la superficie de la sandalia dos, tres puffs, bien amarradito, y se queda ahí, pues, todo un día. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer con todos nuestros calzados, por lo menos una vez a la semana. Más aún ahora que estamos haciendo cambio de estación, que ya al menos todos están sacando, pues, la ropa de invierno, los zapatos, las botas, botines, ¿no? Zapatillas de invierno que uno está sacando, que ha tenido guardado en el clóset, con más razón. En este cambio de clima, en estas épocas de cambio de clima, es donde incluso más y se esteriliza los calzados. ¿Pero de qué manera los esterilizarías? ¿Cómo podrías esterilizar el calzado? Porque mayormente son plantas de goma. Autoclave. También podría ser, pero no todos los calzados te van a tolerar, salvo que tengas cuero, cuero, ¿ah? Si tienes cuero, cuero, genial, pero si no, por ahí que se te deshace, se te deshace o se te puede quemar. Ya, entonces, para evitar, más que esterilizar, yo creo que es la desinfección. Desinfecta tu calzado, por lo menos una vez a la semana. Ya, y ahora con este cambio de clima, pues, que las cosas, los zapatos, los zapatillas han estado guardadas, pues, este, y que a veces se los ponen, ahí es donde pecan. Bueno, simplemente lo ponen un ratito a orear o las lavan las zapatillas, las ponen a secar y de ahí se las ponen. No, pues, has estado con esporas todo el tiempo que has estado guardadas las zapatillas. No, pues, entonces, por lo menos una vez a la semana, chicos. Por lo menos una vez a la semana. Luego me están diciendo... Ya. ¿Cómo puedo hacer para calentar los pies del paciente geriátrico? Es un poco... A ver, hay diferentes maneras. No son muchas en realidad, ¿no? Porque el calentar los pies de los pacientitos geriátricos es un poquito complicado porque, como les dije al principio, es este... Por un tema ya de circulación, por un tema ya de circulación propia del paciente, pues, de por sí ellos tienen los pies fríecitos. Entonces, lo único... La única solución, pues, es estar con, de repente, aceitito de bebé, calentar mis manos, estarlos masajeando de manera constante, favoreciendo siempre el retorno venoso. Puedo utilizar este... Aceites, pero aceites, este... Aceite de almendras, aceite de coco. Lo caliento. Puedo tener una velita al lado, ¿no? Caliento un poquito en mi mano y con eso puedo hacer masajes. Tenemos las famosos ungüentos o cremas que son para generar calor siempre y cuando sean también, pues, de fuentes confiables, ¿no? De orígenes confiables, ¿no? Porque no esas que venden en los carros, por si acaso, de un sol, que son este de... De cebo de culebra, esas no. Esas no. Sino vamos a una tienda naturista y hay algunas que son de eucalipto, de molle, ¿no? Que son de hierbas, que generan calor y con eso podemos nosotros ayudar a generar calor, ¿no? En los miembros inferiores del pacientito. Entonces, ya vemos otra forma natural, pues, están las compresitas calientes. Puedo tener mis compresitas... Hay compresitas, este... Compresas calientes, ¿no? Que se calientan al microondas o lo puedo poner sobre la tapita de la olla a que se caliente y esas compresitas colocarlas, pues, debajo de la sábana del pacientito, a la altura de sus piecitos, pues, para que no... Para que no esté... Para que no esté fría sus piecitos. Seguimos. Hablamos de los dedos en martillo. Ya tenemos el... Perdón, de los dedos en garra. Ahora tenemos aquí lo que son los dedos en martillo. ¿Cuál es la diferencia entre un dedo en martillo y un dedo en mazo? En el dedo en martillo, la articulación proximal se flexiona y la distal se extiende. En el dedo en mazo, la articulación distal tiene una hiperflexión. Esa es la diferencia entre un dedo en martillo. En el caso del dedo en martillo, la que se va a hiperflexionar es la proximal. En la distal sigue ahí, extendidita. A diferencia del dedo en mazo, en el dedo en mazo, el que se va a flexionar, pues, es la distal. ¿Estamos bien todos? Sí. Genial. ¿Me dejo entender? Y listo, chicos. Seguimos. Causas de estas alteraciones. Acá tenemos las posibles causas. Existe una tendencia a ocurrir entre familiares. Además, el uso de zapatos apretados, como ven ahí en la imagen, el uso de tacones puede producir estas patologías, o sea, de alteraciones en las formas, en la morfología del pie, alteraciones en la marcha. Debemos tomar en cuenta que el paciente geriátrico, en su mayoría, sufre cambios degenerativos a nivel de locomoción por afecciones en tejido óseo, articulaciones y ligamentos. Entonces, nosotros no podemos olvidar eso, ¿no? Que el paciente geriátrico es un paciente que ya está a nivel biomecánico y a nivel morfológico, ya no está en un proceso de ascenso, sino está en un proceso ya más bien de descenso en cuanto a funcionalidad, aunque suene, aunque suene un poquito feo, ¿no? Pero es la verdad, es parte, es el ciclo de la vida, es parte de la vida, ¿no? Ya estamos, en vez de estar hacia arriba, como dice, dice, ¿apróximamente cuánto tiempo se puede corregir un dedo en garra con una férula? Va a depender, uno, la edad del paciente, dos, qué tan complicado sea el caso. Si es un paciente adulto mayor con una férula, uff, va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo y casi no se va a corregir, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay tipos de tratamiento para estos dedos, ya sea en garra o ya sea martillo o mazo. Tenemos los tratamientos con férula que son para disminuir un poco los síntomas porque va a generar síntomas. ¿Qué síntomas? Pues síntomas, signos y síntomas. Va a generar elomas, va a generar dolor, va a generar presión, incomodidad para caminar, entonces vamos a utilizar las férulas. Pero si queremos un tratamiento definitivo y rápido, pues está el método invasivo que es el quirúrgico, ¿no? Que es el que menos, el que menos, más o menos si se trata de un adulto mayor es el que menos, es por el que menos se opta, ¿no? Pero si estamos hablando netamente de un dedo en garra de un adulto mayor, va a tomar bastante tiempo. Lo que va a hacer la férula es simplemente tratar de mantener el dedito lo más extendido posible y disminuir los síntomas, pero que mejore es muy poca probabilidad. Muy poca probabilidad. Este, bueno, les decía, ¿no? Que el organismo, en el paciente geriátrico, pues ya está en descenso por sus signos vitales, por su biomecánica, o sea, su movimiento, a nivel de ligamentos, a nivel de tejido blando y a nivel de tejido óseo, ya hay procesos degenerativos. Ahora, incluso no se necesita llegar a la etapa de adulto mayor para iniciar un proceso degenerativo. Un ejemplo, la osteopenia. La osteopenia es una, llamémosle enfermedad o afección, una enfermedad degenerativa que se presenta en adultos jóvenes. Hay pacientes que a los 30, 35 años están con procesos de osteopenia. ¿Saben lo que es la osteopenia? ¿Sí? ¿Cierto? La osteopenia es un pre a la osteoporosis. O sea, ya está iniciándose un proceso de desmineralización. Ya se está viendo principios de pérdida de calcio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya se están viendo casos en pacientes muy jóvenes. ¿Por qué? Por la mala alimentación que se está teniendo. Por el alto consumo de productos químicos y preservantes. Ya la alimentación no es la misma. Ahora hay muchos enlatados, muchas conservas, mucha comida rápida, los fast foods. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Que el proceso de degeneración biomecánico sea mucho más rápido que antes. Por eso es que ya no se espera incluso a enfermedades como la osteoporosis, la artritis, la artrosis, que llegaban a los 70, recién a los 70 años uno empezaba, exacto, no es en ejercicios, también influye la falta de actividad física. Eso, ¿qué es lo que hace? Que antes, ¿no? Uno recién a los 60 años, recién uno se sentía achacoso a partir de los 60. A partir de los 60 recién ya, como dice, empezaban los achaques, que los dolores de cabeza, que los mareos por la presión y todo eso. Ahora no. Ahora los pacientes a los 25 años, 30 años, ya están con problemas de hipertensión, ya están con problemas de diabetes, ya están diabéticos, ya hay problemas de sobrepeso, ya hay problemas de osteoporosis, incluso en el caso de las mujeres la menopausia temprana también ya está apareciendo por el uso excesivo de hormonas, en fin. El proceso de degeneración biomecánica y fisiológica está en retroceso, o sea, en vez de darse en una etapa que era como antes, se daba a partir de los 50, 60, 70, ahora ya no, ahora se está dando a partir de los 30, 35 años y en algunos casos muy contados, pero se da incluso antes. Entonces, ahora ya vemos personas que a los 40 años, 50 años, ya están con procesos, pues ya degenerativos, avanzados, ya están con problemas de artritis, artrosis, incluso algunos avanzados. Yo he visto pies como ven en la radiografía en pacientes de 45 años, de 50 años, que me dicen, no, es que a mí me detectaron la artritis o la artrosis a los 30 o la artritis juvenil que le llaman, Y empezó su proceso degenerativo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, porque ahora cada vez el adulto mayor ya no es el clásico viejito que nosotros tenemos en la mente, ¿no? De 70, 80 años, adulto mayor, ahora ya los síntomas del adulto mayor ya los estamos teniendo ya a los 45 años. Y a ver, ¿qué hice acá? ¿Más ejercicio por eso de joven? Exacto, tenemos que cuidarnos. Un infraducto, subproducto se puede corregir. Miren, todo lo que tenga que ver con alteraciones en la morfología, ya sea de dedos infraductos o subproductos o también llamados dedos en acabalgamiento, dedos en martillos, en mazo, halux, valgus, todo lo que tenga que ver con morfología articular va a tener, tiene cierto grado de corrección dependiendo en qué etapa de la vida o en qué etapa de la afección se ha diagnosticado. Ese es uno. Dos, qué tan complicado sea el caso. Porque hay dedos que tienen de repente, es muy mínimo y de repente con un aparato ortopédico o con un, claro, con algún elemento ortopédico se pueda corregir de repente en un tiempo de seis meses, un año, este, podamos, podamos llegar a una corrección. Pero hay situaciones en las cuales simplemente se le dice al paciente, ¿sabes qué? Este caso es muy complicado, es la férula también y es mucho mejor una cirugía. Si es un paciente joven y es un caso complicado, se le puede hacer una cirugía y mucho más rápido va a ser el proceso de rehabilitación. Si es que tú ves que es un caso complicado, porque sí he llegado a ver una vez el caso de una chica que tenía, no era paciente mía, era, ¿cómo les puedo decir? Era como que la novia de una amistad y sin querer un día le vi los pies porque estaba con unas analias y sí, pues el dedito, el cuarto falange del pie, lo tenía así, su producto estaba por encima de todos los deditos y lo tenía en ambos pies. Y yo le pregunté, pues a su novia me dijo que ella se lo iba a operar porque ella había tratado de hacerse tratamientos pero que no le resultaba, se había colocado férulas, que se había colocado material artésico para tratar de bajarlo, pero que en el caso de ella nació así, con ese dedito y en ambos pies nació así. Y ella era joven, pues ella tendría ahí ¿cuánto? 22 años más o menos la chica. Ya, entonces ella sí estaba pensando en hacerse una cirugía porque era mucho mejor más rápido pues hacerse una cirugía, simplemente pasa su proceso de rehabilitación y listo. Entonces va a depender pues mucho el origen si en el caso de ella pues fue por nacimiento. A ver si un poquito voy a tomar un poco de agua chicos que no se me gaste la garganta. ¿Sabes si es costosa la cirugía? Claro, genética mejor la cirugía en todo caso. Claro, sí, una cirugía. Siempre una cirugía va a ser, va a tener su alto costo y va a depender pues de qué, en dónde te lo haga. No, ni idea ahorita de cuánto pueda costar una cirugía. Ni idea, ya es cuestión de buscar pues, ¿no? Diferentes tipos de opciones. O sea, van a, mayormente eso lo hacen en centros estéticos, pues no sean centros de cirugía estética porque es por un tema de estética, cirugía estética. Ya, entonces, ya hemos visto, ¿no? Las afecciones biomecánicas en el paciente adulto mayor, las más comunes pues son osteopenia, osteoporosis, artritis, artrosis. ¿Qué tipo de plantilla sería más conveniente en un paciente de tercer, de la tercera imagen? No, en el caso de este paciente de la tercera imagen, más que a mandarle a hacer una plantilla es hacerle un zapato ortopédico con cuero tipo guante, cuero guante que se le llama. ¿Por qué? Porque ese paciente presenta un proceso artrósico degenerativo, hay un halux valgus muy prominente y si tú le pones un zapato, un calzado convencional, va a generar mucho dolor. Ahora, acá estamos aduciendo de que no sea diabético, pero imagínate si fuera diabético, la fricción que va a ocasionar en el calzado. Entonces tiene que ser un calzado especial ortopédico de cuero tipo guante para que pueda para que pueda ceder. Es lo recomendable. Síntomas. Uy. En esa imagen yo era cirugía. Sí, claro, es lo recomendable, es una cirugía, lo recomendable sería una cirugía, pero ¿cuál es el tema en el caso de la cirugía en el adulto mayor? Dependiendo también qué adulto mayor sea, pues, si es un adulto mayor de 60 años, no te va a aguantar lo mismo que un adulto mayor de 70. Ese es uno. Dos. ¿En qué estado se encuentra el adulto mayor? Si es diabético, si no es diabético, si es hipertenso, si es apto. Hay pacientes que no son aptos para cirugía, que incluso tienen que pasar un tiempo de preparación, para poder someterse a una cirugía así sea pequeñita. Porque incluso tienen que ver cómo está a nivel fisiológico, si va a resistir la anestesia, si va a resistir los antibióticos que se le van a poner para evitar una infección por la cirugía. el tratamiento el tratamiento posquirúrgico también es bastante complicado porque de por sí la cirugía de Halux Valgus es bastante compleja y sé que el posquirúrgico es bastante doloroso. Es bastante doloroso. No es Ayman, exacto, los adultos mayores ya no quieren operarse, ellos ya no quieren saber de cirugías, son muy pocos los que te van a decir que quieren operarse. El adulto mayor simplemente te va a decir ¿sabes qué? No sé, dame algo que me calme el dolor y punto y que me permita seguir caminando. Más de nada. El principal síntoma es el dolor. El dolor se produce por el roce del dorso de los dedos sobre el calzado que produce una hiperkeratosis o callo como se ve en la foto. También la punta del dedo puede causar dolor al tocar las olas del zapato. Si se me quitan los elomas se alivia la enfermedad. El alivio es temporal. El eloma hiperkeratosis vuelve a salir porque existe una hiperextensión condicionada por la deformidad del dedo. Hay que tener cuidado con la limpieza de los implementos para limar los callos porque pueden transmitirse infecciones si es que no están esterilizados. Siempre en caso de la pregunta que hice acá de los elomas que se van a formar como consecuencia de estas alteraciones morfológicas lo único que van a hacer es disminuir el síntoma. Disminuir la presión disminuir el dolor y todo eso. Más nada. Pero de ahí la afección va a seguir siendo la misma porque yo le puedo quitar el eloma pero el paciente va a seguir con su dedo en martillo con su dedo en mazo o su dedo subproducto o infraducto. En un centro podológico se podría sacar radiografías en un centro podológico se podría sacar radiografías si cuentas con un radiólogo y el ambiente especial porque ojo hay que tener mucho cuidado ya con el tema de los permisos ya porque si bien es cierto es un centro podológico o un consultorio podológico no es un centro de diagnóstico para yo poder trabajar con un área de radiología yo tengo que tener esa área preparada para equipo radiológico más allá de que tengo que contar con un especialista en radiología entonces lo ideal mejor para no meterme en tanto problema es derivar es mandar a que se saque que vaya a un centro de diagnóstico por imágenes se saque una radiología porque es bastante compromiso y es bastante responsabilidad tener un equipo radiológico en un centro podológico es mucha responsabilidad más allá de que si cuesta o no cuesta es los cuidados porque es radiación chicos que correctores serían los más recomendables hay diferentes tipos de correctores de correctores más adelante voy a mostrarles algunas imágenes de algunos correctores que hay que son ortésicos de silicona hay unas como almorillas de gel hasta ahorita si es permitido no la verdad no se ha nunca escuchado que en un centro podológico haya este haya un centro radiológico o sea se de diagnóstico por imágenes así que no sabría dentro del cuando tú pides un permiso porque tú para poner tu centro podológico solicitas a la municipalidad tu permiso y todo hasta donde sé creo que no está permitido creo que no está permitido nunca se me ha ocurrido la verdad este pero bueno seguimos hay que tener cuidado con la limpieza siempre 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 chicos siempre la limpieza con el tema de sus materiales siempre ya recuerden que no solo no solo no solo porque es un paciente de la tercera edad y que esté obviamente mucho más expuesto a las enfermedades a diferencia de los demás pacientes sino por un tema ya personal un tema ya de profesionalismo de ética de bioseguridad que siempre debemos nosotros salvaguardar tanto la salud tanto nuestra como la de nuestros pacientes perdón chicos este entonces mis y las personas que le salen callos continuamente miren en el caso de los de los elomas este más más acá vamos a hablar acerca de lo que son los los elomas en sí ya este los elomas en realidad si se considera que sale un eloma por un mal punto de apoyo cierto un eloma es como consecuencia de un mal punto de apoyo y estás ahí apoyando de manera constante en un lugar que no debería ser y la queratina de esa zona de la piel empieza a producir más más queratina como un efecto de protección del tejido blando entonces qué es lo que qué es lo que sucede un eloma puede ser producido por una mala postura sí si yo tengo pie plano si yo tengo pies en inversión si yo tengo un pie equino o un pie cabo o soy una persona que utilizo mucho tacones voy a hacer elomas metatarsianos sí si soy una persona que tengo los pies en pronación voy a hacer elomas laterales sí entonces de nada me va a servir que yo saque el eloma si yo no modifico lo que me está ocasionando el eloma entonces ahí sí ya podría ir de la mano de repente con un tratamiento terapéutico créeme que eso sí lo he visto en terapia en terapia bastante cuando cuando he tenido tantos pacientes de terapia física como en podología la plantilla ayudaría bastante una plantilla dependiendo claro qué qué es lo que tenga el paciente si es un paciente con marcha supinada pronada qué grado no este se le hace puede hacer su plantillita y eso en las plantillas van a ayudar bastante los también hay se le colocan fieltro disculpa que se debe que los salones estén rojos y queman falta de circulación problemas todos son problemas de circulación todo lo que tenga que ver con con sensaciones de ardor quemazón adormecimiento pies helados o pies que arden pueden tener mucho que ver con la circulación de repente esa persona no está circulando bien no hay una muy buena circulación sanguínea a nivel de los pies volviendo al tema de la postura de las plantillas pues sí no solamente las plantillas hay hay pequeños discos de fieltro es un material especial que se coloca para mejorar los puntos de apoyo por decir si es una un eloma metaterciano si es un eloma metaterciano hay unos discos como unos anillitos de fieltro que se colocan sobre el eloma se delamina el eloma y se coloca el anillito de fieltro ahí para que cambie el punto de apoyo para cambiar el punto de apoyo y que esa persona pues ya no vuelva a ser ya no vuelva a ser el eloma en el mismo lugar simplemente se vuelva a distribuir los puntos de apoyo en su zona en su zona adecuada en ese caso podría utilizar un presoterapia ah la presoterapia si hay hay aparatitos ¿no? permiten como un tipo de presión si puede ayudar bastante puede ayudar bastante para los problemas de circulación en la presoterapia ¿cuánto cuesta? pero tenía agritados los pies ahora está mejor con limpieza ciclotrimazol ah bueno si me estás diciendo es que si tú me dices solamente están rojos y quema puede ser por un factor pero si me dices que tendría que ver al paciente si ha mejorado con limpieza ciclotrimazol puede haber sido un tema netamente de micosis puede ser un pie de atleta un pie de atleta también se le enrojece genera mal olor suda este y obviamente con un poco de limpieza ciclotrimazol eso va a mejorar para la circulación ajá factor clima invierno no podría influir para los pies fríos o siempre la mala circulación factor clima invierno no podría influir para pies fríos o siempre mala circulación no siempre va a ser la mala circulación como les digo es un poco es un poco difícil hacer un diagnóstico cuando no tienes al pie presente y eso les va a pasar tanto como me pasa a mí cuando a veces así cuando ustedes me preguntan a mí tengo un paciente que le pasa esto y esto y esto o tiene tal cosa lo están viendo ustedes pero yo no lo puedo ver no lo puedo tocar y es más aunque suene gracioso no lo puedo oler en la podología ustedes hasta van a tener que oler pasa que a veces ustedes van a ver un sedimento o algo una masita algo que se formó y van a tener que hacer esto si tiene un olor putrefacto todo no tiene un olor putrefacto si puede ser una infección o puede ser un hongo entonces es un poco difícil hacer un diagnóstico definitivo o emitir un plan de tratamiento si tú no tienes al pie o no puedes visualizarlo yo me puedo hacer una idea bueno esto puede ser por esto puede ser por aquello puede ser por A por B por C motivos pero si yo no veo el pie del paciente ¿cómo puedo yo tener una idea de qué es lo que le está pasando? si yo no tengo mi paciente que me está diciendo sabes que estos son mis síntomas cuando hago esto me pasa esto cuando hago esto me pasa esto cuando piso acá cuando presiono acá me pasa esto es un poco difícil hacer un diagnóstico pies agrietados ¿qué recomienda? uno primero una esfoliación una esfoliación profunda una una muy buena esfoliación de laminar todo lo que es exceso de de hiperkeratosis una buena hidratación preguntarle al paciente de repente si está tomando algún medicamento hace cuánto tiempo tiene este problema de agrietamiento ver que el paciente si tiene o no tiene sobrepeso a qué se dedica mejorar 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 la hidratación del paciente porque la 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 generación de grietas y rasequedad mayormente por un tema de deshidratación no está llegando suficiente líquido a los a los pies ya entonces sí hay que hay que mejorar la hidratación en el paciente mejorar la alimentación de repente los alimentos que están consumiendo son alimentos que no están ayudando mucho humectación claro está permítanme un momento chicos mi celular está que suena y suena y suena después contesto toma bebidas agua sería mejor sí el agua el agua en su en su forma natural pero a veces el agua no llega entonces a veces el agua no es asimilada de manera suficiente entonces para eso tenemos la vida tópica por eso es que tenemos que utilizar pues cremas humectantes o hidratantes hidratantes o humectantes para pies y estar ahí constantemente no esperar a que nuevamente se forme la hiperkeratosis de estar ahí de manera constante esfoliando esfoliando hidratando ahora hay cremas como les digo hay hay esfoliantes naturales también a base de yogur a base de frutas que son muy buenas para los pies funciona la vaselina si no hay crema si no hay crema no hay ningún problema la vaselina puedo utilizar vaselina no hay ningún problema a ver tratamientos existen dos tipos de tratamientos el método conservador en el cual se aplicará tratamiento terapéutico ya sea con mortésicos de corrección masajas terapéuticos para mejorar la circulación y favorecer la movilidad de las articulaciones y el método no conservador invasivo esto implica una intervención quirúrgica la cual conllevará un mayor periodo de inmovilidad para el paciente sumado a los síntomas propios de cualquier posoperatorio el cual siempre no es bien tolerado por el paciente adulto mayor y acá están pues los lo que les estaba diciendo acá están los diferentes tipos de ortésicos acá están los peces para halus valgus acá están los separadores de dedos están los que ya vienen bien fabricados como los que ustedes pueden realizar este es un tipo de silicona que lo hacen ya es como que más personalizado por así decirlo ahora dentro del halus valgus tenemos este tenemos este es el corrector por así decirlo el separador de dedos con corrector el diurno y ahí el nocturno que es el que ustedes también pueden hacer de manera manual también miren acá un preoperatorio y un postoperatorio este es el es el mismo pie solamente que está antes y después de las cinco días después de la cirugía más o menos tienes una idea de que no todos los pacientes van a querer hacerse una cirugía como esa o sea es es complicado es tedioso es si es pesada una cirugía así entonces imagínense que paciente así nomás nadie va a querer hacerse por eso es que muchos pacientes dejan que que avancen salvo que que sea un paciente pues un tanto joven y que realmente le urja o realmente necesite pues mejorar su marcha mejorar su pisada porque aún trabaja aún es independiente entonces de repente va a aprovechar por ahí sus vacaciones no sé su mes o sus dos meses de vacaciones para hacerse la cirugía y ya pero no solamente pues queda ahí en el posquirúrgico sino también es un tratamiento fisioterapéutico porque más allá de que los puntos y la regeneración es una reeducación de la marcha porque imagínense el tu columna toda tu postura todo tu cuerpo ha estado adaptado a un tipo de marcha a un tipo a un tipo de postura de tus pies tus pies tu cuerpo está equilibrado a un tipo de pisada y basta que tú cambies algo y va a cambiar absolutamente todo lo que tú muevas así sea en un dedo de tu pie va a repercutir en todo hasta tu cabeza ¿de qué patología? ¿de qué patología exactamente? no es una enfermedad es una en el caso de este paciente es un proceso artrósico simplemente reordenaron sus sus deditos el paciente tenía un proceso artrósico similar al al de al de la radiografía solamente que en el caso del del halux valgus era hacia el otro lado en este caso los deditos tienen una deformación hacia el otro lado nada más pero nuevamente les digo lo todo lo que algo tan simple de repente algunos de ustedes no sé si en algún momento habrán utilizado una plantilla ortopédica o no pero incluso cuando ustedes empiezan a utilizar una plantilla ortopédica van a empezar ya a sentir cambios incluso les puede empezar a leer la espalda el cuello la cintura pero por qué pero esto pero si solamente me puse la plantilla porque estás reorganizando todo tu cuerpo estás reorganizando reeducando toda tu biomecánica todo lo que tú hagas con tus pies todo lo que tú hagas con tus pies va a tener una repercusión en todo tu organismo incluso a nivel fisiológico también puede cambiar por qué porque todo el pie es el punto de apoyo exacto incluso a nivel fisiológico ustedes dirán pero mi ¿qué tiene que ver mi sistema fisiológico con el biomecánico? ¿por qué? porque como te vas a reorganizar tus músculos el músculo que de repente este músculo que estaba elongado o estirado se va a tener que encoger y este que estaba encogido se va a tener que alargar entonces ¿qué es lo que va a pasar? incluso hasta tus vísceras todo se va a reacomodar el nervio que estaba comprimido ya no va a estar comprimido se va a tener que relajar un poquito de repente antes antes te dolía la cabeza ya no te va a doler la cabeza en fin todo todo absolutamente todo va a cambiar y es un proceso por el cual este paciente va a pasar un proceso de reeducación de readaptación por eso es que las cirugías en los pies no es no es algo de que ah ya bueno me hago la cirugía y ya está no es todo un proceso más o menos ese proceso de readaptación te va a tomar entre entre uno y tres meses dependiendo que tan compleja sea la cirugía si es necesario es necesario llevar terapia es necesario es vital llevar terapia física después de un posoperatorio de pieza pier trócico dice es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza sistémica y de causa desconocida no se sabe qué es lo que genera la artrosis donde el sistema inmunológico del propio organismo se ataca miren acá ahí está el proceso artrósico características de un pie artrósico los deditos en garra formación de callosidades y lomas luego tenemos los pies con edema también vamos a encontrar pies con edemas ¿no? que es un edema y si un edema es una hinchazón es una hinchazón causado por un fluido atrapado en los tejidos del cuerpo los edemas ocurren sobre todo en pies tobillos y piernas en otras partes del cuerpo como cara y manos también se pueden dar el edema se puede presentar en cualquier tipo de pacientes no necesariamente en un paciente no necesariamente en un paciente este geriátrico se presenta siempre pero no necesariamente no es solo en pacientes geriátricos el edema incluso lo vamos a ver también en el caso de los pacientes gestantes es necesario llevar terapia influye bastante el calzado en la imagen anterior acá claro el tipo de calzado de por sí como les digo en un paciente geriátrico el calzado va a influenciar mucho lo recomendable nuevamente les digo es un calzado especial adaptado o adecuado a las necesidades de este paciente si es un paciente que deambula mucho si es un paciente que si pues tiene mucha tendencia a caminar constantemente este bueno mandarle a hacer un calzado ortopédico por tipo guante que le permita que sea seguro que le sostenga que le permite que le permita sudar la formación la formación de necomicosis y en el caso pues de pacientes que están en casa puede ser de repente tipo sandalias o zapatitos que permitan pues que sus pies estén relajados que estén sueltos que no estén comprimidos porque de por sí más allá de la formación de los celomas o los callos en un paciente artrósico es el dolor propio de las articulaciones ¿no? yo no tengo artrosis pero si tengo familiares que tengo un familiar que padece de artrosis y de verdad es horrible es horrible verlos sufrir es doloroso como se quejan que no pueden describir el dolor que sienten a nivel de las articulaciones ¿no? que lloran sufren es un dolor que no lo pueden a veces manejar ¿no? entonces tratar de tener al paciente lo más cómodo posible más allá como les digo de los celomas ¿no? es el dolor propio de la enfermedad en el caso sí cuando viajaste a provincia y si es un paciente en esta condición encima diabético el que le amputaron va a peor todavía en el caso de los viajes uy sí pues más aún bueno no sé cuántas horas habrás estado sentada en tu viaje me imagino que muchas horas sí pues estar en esta posición no fluye no fluye la sangre no fluye ojo ahora pero no pero solamente por sangre no lo que se lo que se lo que se hincha ahí es por líquido ¿qué líquido? la linfa el sistema linfático chicos no sé si han escuchado hablar del sistema linfático ya la linfa que es el líquido el líquido que tiene nuestro organismo que recorre a la parte del sistema circulatorio ya este es el que se acumula y el que no no circula el que no el que no fluye ¿por qué? porque es un poco más espeso la linfa es un poquito más espesa y si a eso le asumemos que nuestra dieta es alta en grasas esa linfa se vuelve mucho más espesa y le cuesta mucho más este movilizarse ¿no? la linfa por decirlo así a diferencia de la sangre la sangre tiene un motor de bombeo que es el corazón la linfa no la linfa se mueve a lo largo de todo nuestro sistema linfático y de todo nuestro organismo por nosotros o sea quiere decir si yo me empiezo a mover es como que yo agarrar y bombear indirectamente a la linfa y esta se empieza a mover por todo mi organismo si yo no me muevo yo me quedo y la linfa está ahí lentita lentita casi ni se mueve entonces cuando yo estoy mucho tiempo sentada ¿no? y más aún hablando pues de un viaje estoy ahí simplemente pues ahí es donde se acumula el líquido en el miembro inferior y se inflama por el dos diez es hereditaria la artrosis no es tanto que es hereditario es hereditario es que ya naces con eso ya heredé la enfermedad no lo que tú con lo que tú heredas es el factor predisponente no heredas la enfermedad heredas el factor predisponente ¿qué quiere decir? que si tu bisabuela tuvo artrosis tu abuela tuvo artrosis y de repente tu mamá tuvo artrosis no es un cien por ciento probable que tú vayas a hacer la artrosis no es ya un definitivo sino que vas a este vas a heredar el factor predisponente o sea quiere decir que ya tienes un factor de riesgo que es el factor hereditario pero si tú te cuidas tu alimentación cuidas tu peso cuidas tu postura y de repente pues eso hay hay el tema del clima el utilizar detergentes todas esas cosas tienes los cuidados necesarios pues simplemente lo único que tú estás haciendo es desechar factores de riesgo estás disminuyendo los factores de riesgo así que estás cuidando pues y puedes evitar y puedes llegar como dice al fin de tu vida y nunca haber hecho la artrosis no hay ningún problema de lo que se hereda es el factor de riesgo más no la enfermedad dicen mi mami no encuentra calzado que se adapte a sus pies tiene quemazón de pies y se te desbordita quien le puede donar una plantilla el traumatólogo o el ortopedista pero por qué le arde no ha ido a un de repente tiene alguna neuropatía o algo es diabética no hay que saber hay que saber la causa claro hay que saber la causa en el caso de tu de tu mami bueno en el caso de mira que sienta quemazón puede que haya algún tipo de neuropatía ya este artrosis de cadera artritis hipertensa ya mira no no perdería nada ah varices variposis wow sí 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 es bastante complicado en el caso en el caso de ella no el traumatólogo no le va a hacer la plantilla podría un ortopedista bueno un buen puede ir a una clínica ortopedista y que le manden hacer unos zapatitos ortopédicos que sean como para ella y de cuando en cuando puedes hacerle puedes hacerle tú un drenaje un drenaje linfático ¿no? para ¿por qué? porque en el caso de ella por las varices que tú me estás diciendo que tiene no se le puede hacer un masaje profundo un masaje circulatorio porque pues no genera calor y el calor está contraindicado en un paciente varicoso pero sí se le puede hacer un drenaje linfático entonces podrías hacerle un drenaje linfático por lo menos una vez dejando un día ¿no? en sus piecitos para disminuir esa sensación de quemazón de ardor ¿no? este y un ortopedista estaría bien un ortopedista para que le hagan unos zapatos especiales para que ella se sienta cómoda y pueda y bueno conversar mucho con ella que tiene que a veces los pacientes se rehúsan a bajar de peso ¿no? si el drenaje linfático ayuda es más el drenaje linfático ayuda hasta bajar de peso también si es bien bien direccionado ahora nada te va a hacer bajar de peso de la nada pues no tienen que mejorar la alimentación en definitiva la alimentación es si no mejora la alimentación puedes hacerle el mejor drenaje linfático y no va a bajar pero ayuda bastante el drenaje linfático que mejore exacto la alimentación es primordial disminuir las grasas las harinas no es poner a dieta y que la pongas a comer brócoli con zanahoria todos los días no pero simplemente balancear hay que aprender a comer hay que aprender a comer ¿no? este balancear las grasas cambiar el estilo de vida mejorar ¿no? ejercicios de circulación de repente un poquito de cardio ¿no? ahora cuando hay mucho sobrepeso o si es muy gordita y más aún que tiene artrosis de cadera no sería muy recomendable que haga ejercicios por decir no sé que salga a correr o esas cosas porque no lo va a aguantar va a inflamar más la articulación lo que sería ideal es que empiece primero por una por una asesoría una asesoría nutricional ¿no? este una asesoría nutricional para que baje un poquito primero de peso ¿no? y de ahí este ayudarla con lo con el drenaje linfático para mejorar la circulación tanto sanguínea como linfática de sus miembros inferiores mejorar la circulación porque como ya tiene varices ¿no? este y ya después cuando baja un poquito más de peso por ahí por ahí pues ya darle un poquito de repente de training ¿no? de repente que camine una trotadita ¿no? porque eso también ojo eso también le complica su artrosis de cadera que me dices que tiene ¿el drenaje infético de desinflamar? sí mantener las piernas arriba echadita sí sí y no sí y no a la vez ya porque puede ser de repente cuando está en reposo no sé cuando de repente se va a recostar un ratito y a ver la tele ¿no? siempre los pies ligeramente levantados en relación al resto del cuerpo ¿en caso a las mujeres embarazadas que tienen los pies hinchados? sí 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 el drenaje linfático una embarazada es muy buena es muy buena de ahí vamos a ver pies hinchados en embarazadas en embarazadas a ver preguntas preguntas aprovechen aprovechen profesora buenos días y si la persona tiene derrame y tiene varices en ese caso ¿qué se puede hacer? los masajes a ver espérense de a poquitos de a poquitos la persona tiene derrame y tiene varices ah es una persona con ACV con ACV Danesa a ver por favor confirmame es una persona con ACV con derrame cerebral ¿me estás hablando de eso? cuando tú me dices derrame yo entiendo una persona derrame cerebral solo su pierna y su brazo la mitad de su cuerpo ok como una especie de mi plejía algo así ya a ver ha tenido un bueno por lo que entiendo o bueno lo que te entiendo Danesa es que ha tenido un ACV o sea un derrame que ha afectado la mitad de su cuerpo ya no sé si es derecha o izquierda ya este es lo que te entiendo que más que tiene varices en la parte izquierda toda la parte izquierda o sea tiene afectada todo este lado y tiene varices mira más allá de que de que si le puede ayudar o no las plantillas este ella tiene que recibir un tratamiento terapéutico definitivamente tiene que recibir un tratamiento terapéutico para mejorar todo su su lado todo su lado izquierdo tanto a nivel de movilidad como como a nivel circulatorio ya este tendría que ver que que deficiencias tienes para que quieres ponerle la la plantilla qué síntomas tiene que me me preguntas ahí si le pongo plantillas si puedo usar plantillas pero para qué para que camine mejor porque si 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 la finalidad si tú me estás preguntando que si puedo usar plantillas para que camine mejor en realidad para que para que tenga una mejor deambulación es una terapia física más que más que una plantilla tiene que tener una una reeducación por medio de terapia física para poder recuperar recuperarse y poder realizar sus actividades sin ningún problema la plantilla solamente le va a dar un pequeño soporte nada más no le va a ayudar mucho para el problema de ACV que tienen sí definitivamente terapia física listo seguimos entonces a ver mejor la rehabilitación en la plantilla exacto exacto Estelita en estos casos como es un ACV la plantilla es secundario la plantilla es un tema de comodidad es mucho mucho mejor es una terapia es su rehabilitación con referente al drenaje linfático dime Luis Eduardo de dónde a dónde el drenaje linfático se puede realizar en todo el cuerpo como que lo puedas realizar solo en brazos como que lo puedes realizar solo en piernas y en este caso nos estamos abocando de pie puede ir desde los pies hasta la zona inguinal no hay ningún problema o lo puedes trabajar desde la zona de los pies hasta la rodilla no hay ningún problema puedes trabajar solo miembro inferior dice ¿qué puede causar un edema? el edema puede ser resultado de la gravedad o sea gravedad por lo que cae especialmente por sentarse o estar parado de pie en un lugar durante demasiado tiempo o sea una postura determinada por mucho tiempo el agua del cuerpo suele bajarse y acumularse en las piernas o los pies también la formación de várices y trombos por deficiencia de retorno venoso ah ok ok es listo entonces bueno como ven ustedes aquí en la imagen tenemos una vena normal una vena convencional las válvulas que se aperturan para el flujo normal de la sangre es lo que sucede en una vena convencional una persona que no tiene ningún problema para este ningún problema circulatorio por así decirlo y acá tenemos pues una vena varicosa una vena varicosa una vena que tiene problemas a nivel de válvulas sus válvulas están dilatadas no permite el correcto el correcto flujo de la sangre ¿no? hace que la sangre no se apertura en el momento adecuado no se preocupe todo está fríamente calculado tenemos hasta la una ¿no? bueno hasta la una ¿cierto? ¿sí? hasta la una a ver dos ya sí sí ahí nos vemos ahí nos damos tiempo ya a ver entonces tenemos acá el flujo que es lo que sucede cuando estas válvulas se se inflaman cuando estas válvulas se inflaman ¿qué es lo que sucede? no hay un flujo normal de la sangre la sangre se vuelve el paso de la sangre se vuelve más lente ¿y qué es lo que pasa cuando la sangre no fluye no corre? y es lo mismo entonces hacen un corte y cae una gotita de sangre acá a la mesa como uno no hay calor y no hay fluidez esa sangre se coagula lo mismo sucede aquí ¿no? lo mismo sucede se va a empezar a formar exacto los cóvulos o tromos ¿no? y ahí es donde se empieza y estos cóvulos o tromos empiezan pues a adherir a las paredes de las venas impidiendo pues el correcto fluido sanguíneo y seguimos y seguimos con la onicomicosis en paciente geriátrico miren acá la onicomicosis se define como toda infección en las uñas de manos o pies producidas por diversos tipos de hongos la infección puede provenir de la propia uña o de otra infección por hongos en otras localizaciones o sea que quiere decir que puede ser la sacedió ahí la infección de hongos o puede venir de otra parte del cuerpo que justo no sé coincidió con la media que se yo chocó rozó o la toalla de alguien que tiene hongos y me sequé los pies yo y me contagié ¿no? hay diferentes tipos de manifestaciones de la uña micótica ¿no? no siempre la vamos a ver como la imagen del medio ¿no? que es lo más clásico en el adulto mayor lo vamos a ver bastante así ¿no? pero también lo podemos ver como en la última imagen ¿no? lo podemos ver así como algo entre comillas leve ¿no? hay diferentes este maneras de tratar la unicomicosis ya hemos hablado que va a depender mucho en qué etapa porque a los adultos se les engrosa las uñas y no a las personas más jóvenes nuevamente vamos al tema nuevamente caemos en el tema de la degeneración hay pérdida de oxígeno en el caso del adulto mayor los niveles de oxígeno a nivel de la matriz la matriz está por aquí más o menos a esta altura pero por debajo claro está los niveles de oxígeno disminuyen su oxigenación disminuye por lo tanto la matriz ya no te produce una uña bonita una uña buena incluso hasta la queratina la calidad de la queratina es pobre es más deficiente no en todos pero sí en la mayoría de los casos entonces como hay menos oxígeno hay más probabilidades de que el hongo se albergue ahí como es una uña que no está tan oxigenada va a ser una uña más reseca más cavernosa más engrosada por lo tanto el aspecto también va a tener eso un aspecto leñoso un aspecto como de tronco un señor tiene las uñas como la primera imagen todas las uñas que se puede aplicar para tratamiento primero de bridar todas las uñas hacer una limpieza total de todas esas uñas y de ahí si puedes hacer un raspado un análisis de qué tipo de hongo es genial si no inicias ya tiene que hacerse un perfil hepático para poder ver que su hígado se encuentre en buen estado ¿por qué? porque los antimicóticos bioral se metabolizan en el hígado chicos entonces nosotros no podemos este mandarle un tratamiento farmacológico a un paciente un farmacológico oral si no sabemos cómo se encuentra él si es un paciente con gastritis o es un paciente con hígado graso o hígado sensible yo le mando un una una terminafina o un fluconazol y ese paciente vuela o sea lo mando al hospital entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que receten ya siempre preguntar si el paciente es diabético si es hipertenso si es este si tiene problemas gástricos si tiene problemas hepáticos y si por ahí el paciente no sabe tenemos que sabe que no no sé te dice no no sé si la verdad si tengo no que pase primero por consulta médica es recomendable al menos yo como podóloga lo hago ya hay muchos que simplemente lo dejan pasar por alto y de frente sabes que tómate esto tómate esto y listo y no 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 tenemos que pensar en la salud de nuestro paciente ya este colocarse algo tópico si bueno si es de manera tópica si o sea te puedo iniciar con una terminafina no hay ningún problema se le hace un delaminado de todas sus uñas contaminadas una limpieza exhaustiva desinfección del calzado se le dan las recomendaciones adecuadas para su higiene o lo que es higiene podológica para que la tome en cuenta todos los días y que se aplique pues se puede aplicar la terminafina en solución no hay ningún problema terminafina ¿qué porcentaje? no puede ser el amicil que es la terminafina el 1% no hay ningún problema hay fórmulas magistrales claro ¿cómo utilizar? pero yo particularmente trabajo con la terminafina el 1% o el clotrimasol en su defecto lo comentaba de una altra manera les digo con amputación del dedo a ver un ratito este y si hablamos como les digo tópico eso nada más y con lo guía se le puede hacer sus onicoplastías no sé si ya lo han llevado conmigo o lo van a llevar más adelante pero se les hace onicoplastías también que se aplican con terminafina con fluconazol se les aplica con hidroxido de calcio oxido de zinc hay tratamientos de onicoplastías que se aplican para este tipo de pacientes que se aplican justamente en consulta ahora sí disculpen ya la comentaba de un adulto mayor diabético con amputación del dedo pequeño dedos en garra uña en la condición del mano en el medio es un poco con el tema de los pacientes diabéticos sí me freno un poco chicos ¿por qué? porque dentro de la misma podología hay una especialidad que es que es diabético al pie diabético no le podemos recetar cualquier cosa no le podemos recomendar cualquier antimicótico ni cualquier crema ahora el paciente diabético de por sí tiene que tener más allá de un podólogo tiene que tener un médico tratante de cabecera que es el médico que siempre va a estar ahí siempre 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 yo también tengo mi abuelo que es diabético también le amputaron el dedo en el caso de él fue el dedo gordo de pie y en el caso mío yo como podóloga lo único con lo que lo trato es bueno cuando voy a hacerle sus limpiezas por ahí o cuando va él incluso a la podóloga para que haga su limpieza y todo la limpieza de sus uñas pero más allá de un tratamiento farmacológico de repente para alguna herida para alguna laceración que pueda tener este netamente quien se encarga de darle esa medicación ya sea la aplicación de cremas gotas ungüentos o algún medicamento para el problema que pueda tener es netamente el médico que esté tratando al paciente diabético nada más el podólogo no te puede recetar nada no te puede recetar ningún medicamento porque no estamos en la capacidad o sea no se nos está permitido recetar ningún tipo de medicamento sacarle un uñero al paciente diabético al paciente diabético si tengo si tengo la si tengo este como se llama si es un un onicocriptosis de primer grado hasta de segundo grado que no implique que no implique este colocar puntos y todo eso si no hay ningún problema lo pueden lo pueden hacer hay que tener bastante cuidado nada más si tienen los implementos necesarios la bioseguridad necesaria el ambiente necesario porque recuerden que igual puede tener algún tipo de van a tener algún tipo de contacto con sangre y recuerden que ese paciente pues no lo pueden ustedes exponer a ningún tipo de bacteria si tienen el ambiente adecuado para atender a un paciente diabético bacán pero si no no se arriesguen no se arriesguen porque al fin y al cabo los que se perjudican son ustedes mejor derivar a un especialista en el caso lo único que te podría decir si es el si es este como se llama contiene sus deditos se engarra por ahí que le fastidia puede utilizar los los ortésicos de silicona hay unos ortésicos de silicona que son hipoalergénicos que es para que le disminuye de repente por ahí los síntomas y los deditos se engarra le fastidia mucho o genera mucho eloma en el caso de la uña podrías hacer en el caso de la uñita un debridamiento y de la mano en el caso de la uña un ratito chicos porque me están preguntando diferentes casos y no me mareen ya déjenme terminar con el tema del paciente diabético ya en el caso de la me dice que ese paciente diabético también tiene sus uñitas así como en el caso de en medio bueno simplemente de laminar esa uña y lo que si de repente con su médico tratante con su médico tratante decirle sabe que quisiera yo indicarle a mi señor padre un tratamiento antimicótico que tipo de antimicótico acorde a su enfermedad que es diabético que se le está permitido que es lo que él puede tomar o que es lo que le puedo aplicar entonces ya el médico es el que te va a indicar no puedes ir más allá si es un diabético controlado sí sí no hay ningún problema si es un diabético controlado igual siempre siempre hablando con el paciente siendo honestos diciéndoles qué tipo de tratamiento le vas a realizar cómo es el procedimiento y todo eso es mejor dejarle un día para otro con urea el 40% también pero ahora hay ablandadores epidérmicos no necesitas dejarle todo el día con la urea el 40% en un paciente con VIH mire si tienes bien armado tu protocolo de bioseguridad tú puedes trabajar un paciente con VIH sin ningún problema ya eso va a depender de ti va a depender solo y únicamente de ti como tú trabajes como tú manejas a un paciente hay en las normas de bioseguridad tanto para ti como para tu paciente con el tema si manejas muy bien el bisturí manejas muy bien las agujas no te tiembla la mano que es lo importante no te tiembla la mano manejas muy bien las agujas el bisturí los alicates tienes un amplio un amplio conocimiento del instrumental y las normas de bioseguridad son normal porque ojo una cosa es que tú tengas un paciente con VIH y agradecer de que el paciente te dice que tiene VIH imagínate cuántas veces habremos de repente hasta atendido pacientes con VIH y nosotros ni enterados por eso es importante la bioseguridad y el conocimiento de lo que estamos haciendo es importante también elomas seguimos chicos para que no nos gane el tiempo los elomas coloquialmente conocidos como callos son una alteración frecuente en la piel que afecta determinadas partes del pie generando dolor intenso a la comprensión directa al caminar e incluso provocan dificultad a la hora de emplear determinados calzados dicho dolor está generado por la formación de una hiperkeratosis local es decir por la acumulación de queratina en un punto de la capa superficial de la piel existen numerosos tipos de elomas en función a la apariencia y la zona del pie en la que aparezca pueden ser elomas plantales interdigitales dorsales etc la principal causa de la formación de la hiperkeratosis está asociada a un aumento de presión microtraumatismos repetitivos y fricción en determinadas zonas del pie más frecuentemente sobre un punto próximo a una prominencia al hueso como sucede pues en el caso de las zonas interfalángicas tenemos acá lo que son los elomas plantares nucleares los elomas interdigitales o sea entre dedito y dedito los elomas torsales que son los más comunes tratamiento tenemos el tratamiento quiropodológico que es la delaminación de la hiperkeratosis y la enucleación completa del eloma o sea la extirpación del eloma la enucleación como tratar un eloma en clavo enuclearlo nada más retirarlo retirarlo y colocar un anillo de fieltro alrededor para cambiar ese punto de presión tenemos el tratamiento cortopodológico que es con ortesis de silicona separadores soportes plantares plantillas etcétera y por último el tratamiento quirúrgico que es la eliminación de la alteración morfológica en el hueso o sea si estuviéramos hablando pónganse de un dedo en garra o de un halux valgus si hablamos de un dedo en garra de un halux valgus yo puedo eliminar el eloma pero el eloma va a volver a salir porque el problema ya es un tema de morfología si es doloroso definitivamente es el los elomas en clavo o los famosos anucleados o ojos de pollo o ojos de gallo que le llaman son muy dolorosos a ver hasta ahí con lo que es pie geriátrico ya vamos a entrar a lo que es pie gestante ya para 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 terminar chicos con pie gestante entonces todo quedó claro entonces en cuanto a lo que en cuanto a las diferentes alteraciones que ustedes van a encontrar con pie con pie geriátrico y han visto ya les he puesto imágenes hemos hablado de casos un paciente que tiene espolón calcáneo en geriátrico miren el espolón calcáneo independientemente sea geriátrico o no solamente tiene dos tratamientos el tratamiento terapéutico que es por medio de la aplicación de plantillas la colocación de plantillas que lo único que va a hacer obviamente es disminuir la sintomatología nada más no va a desaparecer el espolón y el tratamiento quirúrgico no hay más solamente son esos dos tratamientos se cauteriza ¿de qué me estás hablando Dulce? del del rayo del eloma nucleado no es tanto cauterizarlo porque recuerden que los elomas son puntos son malos puntos de apoyo entonces tú lo vas a sacar y va a volver a salir lo que tú tienes que hacer es cambiar ese punto de apoyo nada más cambiarlo modificarlo volviendo al tema del espolón solamente dos tratamientos nada más por medio de plantillas ortopédicas y por medio de por medio de la cirugía de la cirugía nada más ¿Alguna otra pregunta chicos? entonces tendrá que adecuarse a una facitis plantar adecuarse a una facitis plantar no, dentro de lo que es las plantillas se le puede se le puede hacer su terapia masajes nada más el tratamiento es terapéutico o quirúrgico no hay más en un espolón calcáneo el tratamiento terapéutico va puedes si es muy mucho el dolor ahí colocas ultrasonido puedes colocar tens puedes colocar compresas puedes hacer el masaje qué sé yo estiramiento estiramiento de la facia plantar también para evitar una facitis plantar y el otro que es el quirúrgico agentes físicos exacto ¿se le puede realizar reflexología a una gestante? sí pero dependiendo pues de qué qué tipo de reflexología vayas a aplicar en el caso de la gestante hay que tener hay que tener mucho cuidado recuerden que la reflexología es la conexión de puntos reflejos en el pie con nuestro organismo entonces hay que tener mucho cuidado qué zonas tocar y qué zonas no tocar si es que vamos a aplicar reflexología porque es una cosa muy distinta es aplicar reflexología y otra cosa es aplicar masaje podálico el masaje podálico es una cosa y la reflexología es otra en el masaje podálico yo estimulo todo el pie y relajo todo el pie y activo la circulación y todo eso en la reflexología no en la reflexología yo voy a puntos específicos así que hay que tener mucho cuidado con la reflexología ¿cuántos tipos de reflexología hay? uy reflexología hay reflexología facial reflexología reflexología podal reflexología manual reflexología auricular reflexología capilar reflexología reflexología tú puedes realizar en cualquier parte del cuerpo siempre y cuando te sepas los puntos reflexológicos a nivel no es que a nivel de pies es que no podría decirte exactamente a nivel de pies qué tipo de reflexología hay porque la reflexología como te digo se divide acorde a zonas ahora cómo aplicas la reflexología en los pies va a depender qué es lo que tú quieras hacer porque la reflexología de por sí es para el tratamiento de afecciones o sea ya sea pero si tú quieres quiero aplicar quiero hacer un tratamiento de reflexología para hígado graso y hay puntos específicos que vas a trabajar en el pie que son sólo para hígado graso quiero trabajar reflexología para vías urinarias hay reflexología en los pies sólo y únicamente trabajas ciertos puntos para vías urinarias quiero reflexología me van a hacer reflexología para la migraña ok entonces ubicas en los pies puntos específicos hay lugares donde tú tienes que hacer reflex especialmente para la migraña algo así la reflexología es bien amplia es este y es bastante bastante complicada es bastante complicada bueno empezamos con gestantes tema bonito complicado durante los nueve meses de embarazo el cuerpo de la mujer se prepara para poder albergar en su útero al bebé sufriendo además numerosas transformaciones que de manera directa afectan a todo el aparato locomotor especialmente a la región de caderas y sacro lumbar pero también los pies forman parte de ese aparato locomotor y también deben adaptarse a los nuevos cambios a veces no solamente el embarazo y eso va para todos no solamente es pancita y ya está es todo no es no es pancita no es pancita nada más y quedó ahí el embarazo es un cambio total es un cambio general que le sucede a la mujer o sea es un cambio general general por algo de general es un cambio total tanto a nivel biomecánico como a nivel fisiológico como a nivel psicológico y emocional qué cambios vamos a encontrar también que van a que van a que puedan que puedan afectar en este caso los pies de la paciente gestante el peso que es el principal porque vamos a ir aumentando pues de peso ¿no? dificultad de poder acceder a ellos de manera autónoma para el cuidado y higiene de los mismos no todos no todos no todas no todas tienen la la dicha de repente de tener a una persona ahí que los consienta ahí al ladito y que les pueda hacer los masajitos en los pies o que les pueda ayudar pues ¿no? este con el día a día con el tema de la higiene también de los pies conforme el embarazo va avanzando se hace mucho más difícil poder llegar a los pies ¿no? déficit del retorno vascular pues sí porque por un tema de peso y por gravedad simplemente la sangre y el líquido demora en regresar lo cual produce la famosa hinchazón o dematización de los pies cambios hormonales que afectan principalmente la sudoración por si el embarazo es un es un cambio hormonal total entonces sí pues van van a aparecer problemas de incluso si antes no todos claro está ¿no? pero a veces va a pasar de que si andas no te olían los pies de repente uy porque ahora me están oliendo los pies o me huelen raro pero si yo me lavo pero si yo soy higiénica ¿por qué está pasando esto? entonces sí este puede se van a presentar es normal es parte de es parte del del proceso del embarazo ¿no? acá tenemos una embarazadita miren pues las propias dificultades ¿no? imagínense las posturas que se deben adoptar para por así decirlo pues llegar a poder tocar los pies ¿no? y llega un momento en que la pancita crece tanto que ya ni siquiera eso se puede llegar a hacer ¿no? y los pies se hinchan y duelen e incluso imagínense a esto sumenle que te sale una nicocriptosis ahí a medio embarazo pues ¿no? que va a ser bastante complicado ¿no? las principales afecciones lesión o dolor plantar que es una de las principales ¿no? que van a encontrar algunos hacen hasta facitis plantar también durante el proceso gestacional los cambios de peso y del centro de gravedad suelen ser la primera causa de dolor en la planta del pie de la embarazada las caderas comienzan a rotarse y a abrirse de este modo la superficie del apoyo varía generando una mayor presión en los talones que obliga a caminar de una forma diferente generando nuevas molestias entonces cambia todo nuestro organismo se va a empezar a adaptar a este a este cambio que ya hay un bebé ahí adentro entonces todo nuestro organismo tanto fisiológico como biomecánico se va a adaptar las caderas se abren al aperturarse más el ángulo de las articulaciones cambian la posición de nuestros pies para nosotros estar en bipedestación o sea estar parados también va a cambiar la descarga de peso también va a cambiar porque cambia nuestro centro de gravedad porque imagínense pues la pancita va creciendo y si yo y si simplemente pues por por inercia yo cediera al peso pues me iría de cara pero no yo tengo que hacer un contrapeso hacia atrás por lo tanto mi centro de gravedad va a cambiar y eso va a repercutir también en mis pies que lo que quiere decir que a nivel de ligamentos y músculos y articulaciones mis pies van a estar así se van a estar moviendo constantemente porque tienen que adaptarse a algo que no se va a mantener porque el embarazo no se mantiene el embarazo avanza todos los días vamos ganando peso si sea un gramo y ese gramo los pies lo sienten entonces eso eso que va a percibir esa esos cambios que van a percibir los pies van a producir inflamaciones a nivel del tejido blando como es el tejido muscular o la fascia muscular que es la que protege el músculo se va a inflamar va a producir el dolor esas sensaciones de que cuando tú estás caminando y sientes como un aguijón como que algo te hincara en la zona del arco del pie que sientes ahí que ah siento no sé como que se me adormece y no puedo asentar el pie porque me duele es bastante común es una de las afecciones más más comunes que van a presentar las embarazaditas luego también tenemos lo que es la hinchazón de pies ya hemos hablado un poquito acerca de eso del edema más o menos ya tienen una noción de qué es lo que qué es lo que ocasiona el edema hablamos un poco del de lo que es este el retorno venoso hablamos de la linfa entonces qué dice aquí hinchazón de pies producida por una mayor retención de líquidos normalmente este problema aumenta en épocas de calor o al estar mucho tiempo en una misma posición es recomendable realizar un ágele linfático o un ágele estante en miembros inferiores sí se lo puede realizar ¿por qué? porque es un masaje es un masaje muy superficial muy muy no lo recomendable es en piernas y brazos es lo recomendable en el caso de una gestante piernas y brazos de preferencia dice por ello a final del segundo trimestre la mujer embarazada empieza a tener además a nivel de la región del pie y tobillo o sea empieza como que se empieza a hinchar un poquito más retiene más líquido en esa zona cabe destacar que tras el parto los pies y tobillos pueden seguir hinchados esto es normal y poco a poco va a ir desapareciendo entonces estos síntomas de hinchazón no solamente se van a dar durante el periodo gestacional sino también post gestacional de repente hasta uno o dos meses después de la gestación hasta que nuevamente todo regrese a su causa ¿no? tienen las características cuando acabamos una embarazada sus piernitas miden cómo están esas pantorrillas bien hinchadas miden esos pies ¿no? casi siempre la verdad es casi siempre son muy contados los casos de mujeres embarazadas que dicen no, a mí nunca se me hincharon los pies no, siempre se te hinchan aunque sea un poquito sobre todo en la última etapa ¿dónde es que es peligroso? por decir si tú tienes seis, siete meses de gestación y presentas una hinchazón de pies considerable sí es un poquito de riesgo es un signo de alarma también ¿no? porque para ese tiempo no es no se considera que debería presentarse una hinchazón de pies quiere decir que algo está pasando está reteniendo mucho líquido algo está sucediendo entonces también es considerado un signo de alerta de principios de preeclampsia entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar observando ¿no? en estos casos las uñas encarnadas ¿no? también que difícil tener una uña encarnada durante el periodo gestacional complicado es una consecuencia del punto anterior ya que la hinchazón provoca que la retención e inflamación del pie pueda generar que la uña se encarne en el entorpe en el contorno ¿no? entonces por efecto a veces de la inflamación el mal corte de las uñitas a veces por la misma postura pues que uno debe adaptar para cortarse las uñas que ya no se puede ¿no? uno se corta como sea o como alcance ¿qué es lo que pasa? las uñas se encarnan genera los pies se hinchan y genera pues la famosa el famoso uñero por la pisada también que uno tiene también el tipo de marcha ¿no? propia de la embarazada ¿no? que a veces caminan así como patito ¿no? tratando de buscar estabilidad ¿no? para no caerse pero si se ven varios casos de uñas encarnadas en gestantes ¿no? como consecuencia del mal corte principalmente principalmente más que por inflamación es por mal corte en el caso de una gestante las uñas encarnadas son más ocasionadas por un mal corte que por que por inflamación de pies sudoración excesiva y mal olor es causado por desequilibrios hormonales que provocan una incorrecta regulación de la humedad en el pie la la mala circulación que provoca un aumento de temperatura corporal y retención de líquidos todo ello hace que el pie sude más el mal olor está originado por los cambios hormonales nuevamente pues no hablamos acá de temas de temas hormonales pues la gestante está en un cambio constante es normal es natural que pueda darse presencia de mal olor que la si usted tiene alguna paciente gestante por ahí o alguna de ustedes está gestando algún familiar gestante y que por ahí tiene esa inquietud de por qué por qué ahora me huelen los pies y antes no me olían pero si yo me lavo si yo me baño qué está pasando es normal es normal va a pasar ya eso va a ser durante el proceso gestacional una vez que todo regrese como dice a la normalidad cuando pasa el proceso gestacional vas a mejorar lo recomendable bueno es el aseo constante de repente con agüita tibia sales minerales de repente este algunas esencias florales para mejorar la relajación de la gestante ¿no? ¿qué más? siempre en el caso de lo que es la higiene el secado de pies ya es muy importante recuerden secarse muy bien los pies para evitar la proliferación de micosis ya sea tanto a nivel dérmico como a nivel de uñas a nivel onicológico ¿no? siempre con una toalla de felpa quitamos el exceso de humedad y de ahí con papel toalla entre los dedos para secar bien 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 esos pesitos ¿no? tener zapato cómodo un calzado adecuado para la embarazada no es que va a estar con un zapato apretado con unas sandalias apretadas de preferencia calzados que le permitan extender sus deditos que pueda extender sus pies sin ningún problema ¿no? resequedad y grietas ¿no? también vamos a encontrar así como en adulto en adulto mayor también en el caso de las restantes también vamos a encontrar en el embarazo podemos ver la piel más seca de lo habitual esto sucede por la pérdida de fluidos corporales ya que el bebé necesita hidratarse el bebé te consume todo lo que tú todo lo que tú tienes te lo va a consumir el bebé todo todo el bebito mira no sé a veces muchas mamás se preocupan que mi bebito que mi hijito que mi hijito no el bebito va a estar mejor que tú va a estar mejor que la paciente el bebito va a coger el calcio que tu calcio de reserva tu colágeno de reserva tu agua propia de tu organismo de reserva todo eso lo coge el bebé todas tus vitaminas nutrientes minerales todo todo lo que tú puedas tener en tu organismo todo lo va a coger el bebé por eso es que tú tienes que alimentarte bien alimentarte bien ojo ahí no quiere decir que comas el doble tienen que alimentarse bien ¿para qué? para que esas reservas no se agoten porque si no pues ahí empiezan los problemas justamente de resequedad grietas de deshidratación se le cae el cabello se le pican los dientes sangran las encías se quiebran las uñas este vienen problemas incluso incluso se dan procesos de osteoporosis durante el proceso gestacional entonces hay que tener mucho cuidado con eso la nutrición balanceada en el proceso gestacional es importantísima cabe destacar que en invierno este problema aumenta ya que el frío afecta negativamente hay alguna dieta especial para una gestante no especial para la gestante no hay una dieta específica específica no ¿por qué? porque no todos los organismos se accionan igual lo único que sí es recomendable creo que para todos es el alto consumo de fibra 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 colágeno calcio y este y ácido fólico que es lo que te van a decir siempre fibra ¿por qué? porque aumentan los niveles de estreñimiento durante el proceso gestacional entonces para evitar el estreñimiento consumir bastante fibra líquido pues para hidratar una buena hidratación calcio ¿por qué? porque lo evito hasta que se desarrolle hasta que te consume tu calcio más no poder y para que no vayas a hacer procesos de osteoporosis de osteopenia consumas calcio con fijadores de calcio colágeno también ¿por qué? porque él está absorbiendo tu colágeno para la formación de sus articulaciones entonces te estás quedando sin colágeno y ácido fólico para la formación del tubo neural de su sistema neurológico que ese es en el primer trimestre por eso es que justamente estoy hablando del ácido fólico el ácido fólico se debe tomar incluso antes de quedar embarazado si la idea es que que es lo que uno no sé tú planificas tener tu bebé tú dices no sé ya tienes tu pareja bueno no sé vamos a intentar tener bebés ya estoy preparada lo ideal es que empieces a cambiar pues tu régimen alimenticio ya no estés consumiendo muchas grasas muchas harinas mucha comida chatarra empieces a consumir ácido fólico ¿por qué? porque todo tu sistema ya tiene que estar adaptado el ácido fólico es vital para la formación del tubo neural del bebé o sea su sistema nervioso central para la órgano que necesitan su sistema nervioso central con un buen consumo su consumo adecuado de ácido fólico va a permitir el cierre de ese tubo neural que se va a dar durante los tres primeros meses de gestación lo cual va a evitar que tu bebé tenga problemas a nivel del sistema nervioso central o problemas de espina bífida entonces por eso es importante el consumo de ácido fólico antes y durante la gestación y ya lo demás viene pues ya acoplado consume vitaminas calcio y todo eso hay diferentes multivitamínicos está el gestavir está el madre está el tabrón este supradimpronatal hay diferentes tipos de pastillas multivitamínicos para embarazadas que incluso además eso consumen colágeno la falta de comodidad para manipular los pies durante el embarazo contribuirán al cierto descuido de eso sí conforme más vas avanzando en el embarazo te hace mucho más difícil manipular tus pies aproximarte a ellos ya sea para cortar tus uñas para limarte las asperezas o las callosidades si es que hay entonces no solamente no solamente va a favorecer a la formación de resequedad o grietas sino también para la onicomicosis lo que les decía hace un momento porque como no tienes para secarte muy bien o no tienes no puedes ¿no? entonces sí hay muchos muchos de los problemas radican básicamente básicamente radican en que en la postura en la posición tan complicada ¿no? que no se puede uno que no llegas hasta los pies y eso hace difícil pues que tengas un cuidado adecuado de tus pies consejos y recomendaciones los pies son una de las partes que más pueden sufrir en el embarazo evita estar mucho tiempo en la misma posición tanto de pie como sentado y siempre que puedas intenta tener los pies en alto con esto mejorará la retención de líquidos y por ende descenderá la hinchazón de pies y tobillos escoge el calzado adecuado apostando por la comodidad antes que por la estética y esto para ambos pacientes tanto para el gestante como para el paciente geriátrico en estos dos tipos de pacientes que se parecen mucho en el caso de afecciones y de cuidados lo que tiene que prevalecer en ellos es más el cuidado ya de sus pies es más la comodidad ya no tanto el que si el zapato se ve bonito no se ve bonito no es un tema de comodidad ¿por qué? porque la comodidad es la que te va a traer salud y bienestar a tus pies es importante que sea amplio con contrafuerte para una mayor sujeción del tobillo y de su arco plantar hidratar los pies con cremas específicas para evitar la sequedad y las grietas en los talones la hidratación tópica es fundamental para tener unos pies sanos en el embarazo y acá hay pequeños ejercicios pequeños ejercicios que se pueden hacer durante el embarazo para mejorar la circulación de los piecitos y todo eso rodar una pelota pequeña en el suelo si este tiene relieve y regularidad se facilita el masaje en la zona o sea si esas pelotitas son esas que tienen como chupitos mucho mejor intentar coger paños con los con los dedos sueltas pañuelitos y con los deditos con los dedos de los pies tratar de recogerlos ejercicios de flexión y extensión de tobillo movimientos de rotación de los pies lo podemos hacer con una botella miren como ven en la imagen de aquí un paño tengo una botella y empiezo a rodarla con el arco del pie es recomendable darse duchas de contraste tanto de agua fría como agua caliente también es positivo optar por baños con agua templada o sea agua con sales para la relajación muévete y aléjate del sedentarismo o sea el hecho es que estás embarazada no estás enferma yo siempre digo el embarazo no es enfermedad tienen que igual movilizarse y alejarse del sedentarismo lo ideal es practicar ejercicio ligero y pasear para mejorar la circulación sanguina es pesado si es complicado es incómodo es incómodo todas aquellas mujeres que digan uy que el embarazo es hermoso se están diciendo la parte bonita del embarazo pero si hablamos así fríamente el embarazo es terrible en su mayoría hay personas que llevan un embarazo pero envidiable pero el embarazo tal cual así con todo y sus síntomas es terrible es terrible porque viene acompañado de una serie de síntomas caóticos que causan caos en nuestro organismo que obviamente tienen como producto algo bonito como dicen la luz al final del túnel el producto va a ser algo bonito que va a ser nuestro bebé pero el proceso es caótico es caótico en todos los sentidos va a generar caos en nuestro gracia no es muy bonito tener un bebé pero es todo lo que repercute es tener que preparar a nuestro organismo nosotros tenemos que preparar al organismo es lo ideal que deberíamos preparar nuestro organismo para que nos afecte lo menos posible sino que lastimosamente pues vivimos y hay que ser realistas vivimos en una realidad en la cual no podemos llevar a cabo un embarazo de cuentos de hadas donde vamos a estar pues rodeadas de relajación rodeadas de no sé de maripositas y cositas no estamos rodeadas de tráfico de coronavirus de estrés de tensión de problemas y cosas si no es una cosa es otra entonces a eso sumado a los propios síntomas del embarazo entonces es de valientes hoy por hoy hoy por hoy valientes llevar a cabo un proceso gestacional pero pero bueno chicos ya es es recomendable realizar contras de compresas sí 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 pero ojo ojo hay que tener mucho cuidado donde colocan las compresas no vayan a colocar las compresas cuando coloquen compresas calientes o frías no se colocan ni en la zona abdominal ni en la zona lumbar ojo ahí siempre acá estamos hablando de pies por si acaso recuérdense bastante estamos hablando de pies no estamos hablando del cuerpo de la embarazada estamos hablando de pies ya este porque hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con las gestantes ya este sí puedo colocar compresitas calientes frías tenientes frías calientes frías así ir contrastando en los piecitos ya acompañado de los masajitos y todo eso ¿ya? ¿Alguna otra pregunta chicos? ¿preguntas? ¿preguntas? ¿se puede acompañar? no por ahora y se lo puede acompañar con un drenaje de piernas y pies sí sí les dije que en una gestante sí pueden pueden este ¿cómo se llama? pueden hacer este drenaje linfático ¿cómo se llama? de pies y piernas no hay ningún problema no hay ningún problema o sea le puede hacer drenaje linfático de pies y piernas lo que pasa es que el drenaje linfático es un es un es un masaje muy superficial no le va a afectar en nada al contrario va a ayudar bastante va a ayudar bastante pero eso ya es otro tema ya porque para hacer drenaje linfático tendríamos que hablar de sistema linfático de los ganglios de la linfa y todo eso y es un tema un poco más amplio para hacer una demostración del masaje circulatorio 5 minutitos me dice el drenaje se podría realizar constante el drenaje lo pueden hacer diario o interdiario no hay ningún problema aprovechen tienen 5 minutos antes de que haga la práctica aprovechen con sus preguntas sobre paciente geriátrico paciente gestante o sobre alguna otra cosita por ahí que de repente no les alguna duda que tengan por ahí gracias ¿Se le puede administrar ácido fólico a un niño? No creo, Sofía, ahí sí me agarraste. No he escuchado, yo, para qué te voy a mentir, no he escuchado yo de que se le dé ácido fólico a un niño. En todo caso, ¿bajo qué preceptos se le tendría que dar? No sabría decirte por qué. Recuerden que a un niño todo lo que se le vaya a administrar tiene que pasar primero por su pediatra. Primero el pediatra, antes de administrarle cualquier tipo de cosa o vitamina. Que yo sepa, pero si el médico lo indica de repente, no sé, para algún tratamiento en particular, bueno, eso lo tendría que indicar directamente el pediatra. Pero hasta donde yo sé, pues el ácido fólico es uso de las embarazadas, de las estandas. Ah, ya, mira, a ver, el receptor Pedro, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que necesitaba que le pidió ácido fólico? ¿Por qué le recomendó el ácido fólico? Sería interesante que nos compartas eso, Sofía, ¿por qué le recomendó el ácido fólico el pediatra a tu niño? Vamos a hacer la práctica, chicos, ¿ya? ¿Se escuchan? Sí, ¿escuchan, verdad? Sí, ¿verdad? ¿Se puede comunicar, por favor, si escuchan? Ya, sí. A ver, ¿de qué mes se le puede realizar un drenaje o un masaje manifestante hasta qué mes? A ver, yendo primero con la pregunta de Jenny, ¿qué mes se le puede realizar un drenaje? El drenaje linfático no tiene contraindicaciones, chicos, ¿ya? No hay problema con eso. O sea, lo pueden realizar tanto desde el primer mes como hasta, lo pueden realizar segundos antes de que la gestante esté por alumbrar. O sea, no hay ningún problema. El drenaje linfático no tiene ninguna contraindicación, salvo que si hablamos de lesiones, ¿no? Si hubiera algún tipo de lesión en la zona donde se va a trabajar o en pacientes oncológicos o con algún tipo de neuropatía. Pero de ahí fuera de eso, en el caso de una gestante no hay una contraindicación, ya no hay ningún problema. Luego me dice, cuando una paciente con varices es gestante, las varices aumentan o desaparecen después. Pues, en algunos casos suelen aumentar las varices. ¿Por qué? Por el mismo peso. Entonces, yo puedo ayudar a contrarrestar esas varices de repente o la formación de más varices con los masajes y todo eso. Bueno, chicos, chicos. Vamos a empezar primero. Con la asepsia, siempre. Va a sentir un poquito de frío, ¿ya? Para el alcohol. Yo siempre les he dicho, chicos, que para el tema de la asepsia vamos a ser, no podemos ser tacaños, tenemos que ser generosos. ¿Por qué? Porque no es que el algodón vamos a estar pase y pase y pase y pase. Simplemente dos, tres veces y se bota. Porque si no, lo que estamos haciendo es repasar las bacterias y las estamos paseando por toda la fila. Y siempre de abajo hacia arriba o de adentro hacia afuera. Paso uno, dos, bota. Caracol, vamos a salir el símbolo. Sonido de luz. 1, 2. ¿Cómo puedo aprender a vivir la vida más grande? Mira la pantalla es pequeña. Uy. Ahorita vamos a ver si solucionamos eso, ¿eh chicos? Ahora sí, chicos, ¿ya? ¿Pueden vernos bien? Sí, sí, pueden ver. Vamos a empezar. Lo que yo he hecho es empezar primero con una asepsia, ya todos, creo que todos ya saben o manejan bien cómo se hace el procedimiento de la asepsia, siempre de adentro hacia afuera, ya les he dicho, siendo generosos con el uso del algodón y del alcohol, solamente se pasa dos, tres veces, nada más, de ahí luego se desecha. Y una vez que tengo los pies limpios de ahí recién, yo puedo empezar a trabajar, ¿ok? Entonces, para esto estamos utilizando acá un aceitito o loción para masajes, el que ustedes gusten, ¿ya? Puede ser una crema para pierna, puede ser cualquiera, puede ser aceite de bebé, puede ser vaselina, si por ahí me preguntan a mí vaselina, puede ser vaselina, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, siempre va a ir primero sobre mis manos. ¿Ya? Y empezamos desde debajo de la rodilla hacia los pies. Primero vamos a esparcir, ¿ya? Miren la dirección de mis dedos. Es un masaje superficial, no tengo yo que ejercer presión, ¿ya? Levanto un poco, me apoyo acá de mi codo, levanto un poco. Y por la altura de la pantorrilla, bajo. Como si estuviera arrastrando. ¿Ya? Flexiona un poco la pierna del paciente. Acá lo que estoy haciendo yo es llevar toda la linfa y sangre oxigenada hacia mis pies. Llevanto. Primero arrastramos. Luego, vamos a alternar una mano con la otra, de esta manera. Alternamos. Llego a la zona del pie, igual. Alterno. Por atrás, igual. Luego voy a colocar mis manos así como si fuera a exprimir y despacito Nuevamente como si estuviera exprimiendo la ropa Luego con los deditos vamos a hacer así, redonditos circulares recuerden que yo no voy a ejercer ningún tipo de presión y arrastro circulares 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 y arrastro y arrastro Gracias.